Dios hizo todo en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo Dice, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin Diga conmigo, Señor, pon en mi vida el sentido del tiempo Diga, yo declaro que todo lo que tú haces es hermoso en el tiempo Aunque no lo haya entendido, dile, es hermoso en el tiempo Dile, si aun no tengo la respuesta, no quiere decir que te hayas olvidado La veré cumplida en el momento más hermoso, amén ¿Qué es el cronos? Es el tiempo, muy bien, y tiene medida Ahora, Dios habita en la eternidad Y como Él habita en la eternidad, Dios no tiene tiempo Hay algo que se llama el kairos, ¿qué significa el kairos? El tiempo de Dios Y el tiempo de Dios es cuando Dios interviene ¿Qué es una temporada? ¿Los momentos qué? Sobrenaturales, diga, sobrenaturales Especiales de Dios para mi vida Diga, Él pone una marca, una señal, ¿cierto? En esa temporada usted va a encontrar lo siguiente Provisión Yo declaro que una de las señales de tu temporada es que Dios empieza a fructificarte Dios empieza a ensancharte A darte ideas nuevas A comprender los tiempos Es más, no alcanza a orar y ya Dios le está respondiendo Cuando hay una temporada, automáticamente los ojos de la gente se ponen sobre ti Algo está pasando con fulana Algo está haciendo Dios con ella Algo va a pasar en ese lugar Veo movimiento en los aires Veo que el diablo se está levantando Por eso cuando es la temporada usted tiene que tener la posición de guerra Porque el enemigo no se pone contento Pero usted y yo tenemos la autoridad para aplastarle la cabeza ¿Amén? Hay sobreabundancia, hay provisión, hay protección, hay paz Aunque venía tal vez de un desierto, de un momento de dificultad Algo en su espíritu le hace sentir que las cosas están por reventar Que su oración está por ser respondida Que algo empieza a suceder Y Dios le empieza a demandar a que se levante más temprano A que haga más depósito de palabra Porque llegará el tiempo en que tiene que dar, 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 dar Y dar a tiempo y a destiempo, ¿Amén? ¿Cómo hago yo para pasar a una nueva temporada? Número uno, evalúece a sí mismo Usted y yo tenemos que tener la capacidad de autoexaminarnos Me fue mal en tal negocio, no encontré tal cosa Y empieza a mirar para atrás y autoexaminarse ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué le faltó? Y dice, este año será diferente Segundo, cambio de corazón ¿Cómo estoy siendo fructífera para Dios? Para nada me sirven los dones, talentos y habilidades Cuando me muera, eso es para aquí Aquí es que tengo que ser fructífero Segundo, Dios tiene que transformar el corazón Nunca te va a llevar a una nueva temporada Si no tienes la capacidad de mirarte a ti mismo De agradecerle a Dios lo que ya ha hecho sobre ti De pedirle a Dios Que cambie lo que tiene que cambiar en tu corazón ¿Amén? Y de autorrevisarse Y cuando yo me autorreviso Puedo decir, perdóname Señor porque te fallé en esto Me arrepiento por esto Y tener la capacidad, ¿sabe qué? De que mi corazón se ha transformado Si tu corazón no es transformado Y con cinco o diez personas O con dos o tres milagros O con uno o dos negocios Te vuelves el chacho, el intocable Nadie le puede decir No sirves para grandes cosas Si en lo fiel, en lo pequeño no eres fiel Dios no va a poner lo grande sobre ti Porque Él prueba tu corazón Tercero, una actitud de arrepentimiento Para vivir en santidad Si usted llega a la iglesia Nunca quiere ir a una consejería El día que sea líder A lo mejor el diablo le va a sacar la lariecita Y si usted no fue a quien lo ministraran Lo desendemoniaran El día que sea pastor, ministro Tiene el pedacito de guardado Y los problemas no resueltos Enterrados Nunca se mueren Tiene usted que solucionarlos Necesita ser libre Porque muchas veces la gente cae Porque cosas que necesitaba liberación Pensó que no necesitaba Cuarto Debe buscar el propósito de Dios Para su vida Conocerlo y disponerse ¿Cuántos de ustedes están dispuestos A que Dios les revele El propósito de Dios para su vida? ¿Está dispuesto a pagar el precio? Yo digo Dios, revelame ¿Pero estoy dispuesto a morir a mí Para que Él haga su voluntad en mí? Si no, entonces ¿para qué lo preguntas? Mucha gente no entra en la temporada Porque solamente piensa en su necesidad Diga, yo declaro en el nombre de Yeshua Que no me va a quitar del tiempo la necesidad Diga, yo declaro que tú sabes lo que necesito Tu palabra dice que busca primeramente El reino de Dios en su justicia Y todo lo demás será añadido Tu palabra dice que si yo me deleito en ti Tú concedes los anhelos de mi corazón Dile Señor que mi oración deje de estar centrada en mí Para aprender a interceder por otro Para aprender a buscar la necesidad de otro Usted nunca entrará a una nueva temporada Si solamente vive quejándose No tengo, no puedo, no soy, no soy capaz Mira mi incapacidad ¿Sabe qué? Ahí le amanecerá quejándose Pero no entrará a una nueva temporada Para entrar a una nueva temporada Tiene que empezar a mirar Que el que lo lleva de la mano es Dios Que el que lo pasa los obstáculos es Dios El que va adelante y rompe todo, todo posición es Dios Usted tiene que saber Que sabe que en las manos de Dios Es que usted es victorioso ¿Qué más necesita usted para entrar a una nueva temporada? Romper las ligaduras viejas ¿Qué necesita? Romper las ligaduras viejas ¿Con personas? Ay mi mamá se murió Si se murió pero ya está muerta Adelante de la presencia del Señor Usted está vivo y camine Hay gente que no avanza Porque pobrecita es que la que viene conmigo No anda tan rápido No, usted camine pastor Hágale Ella que se ponga trucha ¿Sí o no? Ligaduras con lugares Diga conmigo Necesito entender los tiempos Necesito desligarme De coberturas viejas Rompa ligaduras con lugares Con personas Diga yo declaro que viene una nueva temporada Enséñame a auto evaluarme Con la palabra Necesito el depósito de palabra Porque entro a una nueva temporada Necesito incrementar mi fe Porque entro a una nueva temporada Dile Señor yo renuncio A toda ligadura vieja Los tiempos son cortos Jesús viene pronto Y necesito ser productiva Necesito ser fructífera Necesito entrar a mi nueva temporada Es tiempo de entrar a mi nueva temporada Y necesito estar ligada Y necesito estar ligada pero con Cristo Con su palabra En su tiempo En su promesa Tener entendimiento a que me llamó Y prepararme para eso Ahora es un vino nuevo Ahora es un nuevo equipamiento Ahora solamente necesito disponerme Para que en mi vida se haga tu voluntad Isaías 60 dice Levántate y resplandece Porque tu luz ha llegado La gloria del Señor Brilla sobre ti Hoy declaro Que la gloria del Señor Brillará sobre mi vida Brillará sobre mi casa Ahora brillará Diga Señor Hoy me levanto y resplandezco Porque tu luz ha llegado La gloria del Señor Brilla sobre ti Mira las tinieblas Cubren la tierra Pero la aurora del Señor Brillará sobre quien Sobre quien está brillando No importa la oscuridad Que se levante en mi barrio La gloria del Señor Va a brillar sobre mi Para ser testigo Con poder sobrenatural Para ganarme almas Con poder sobrenatural ¿Quién Dios lo pasó Una nueva temporada? Pedro fue una persona Que vivía en Galilea Su nombre era conocido Como Simón Ocefas Que significa endeble ¿Significa cómo? Endeble Dios le marcó una temporada A Pedro ¿Y cómo se la marcó? Lo primero que hizo fue que Levantó a un profeta Llamado Juan el Bautista Y Pedro era un discípulo De Juan ¿Cuántos milagros hizo Juan? Ninguno ¿Cuántos demonios echó? ¿Cuántos ciegos sanó? ¿Cómo era el ministerio de Juan? ¿Cómo era el ministerio de Juan? ¿Cómo era el ministerio basado en la ley? ¿Era ministerio profético? ¿La predicación de Juan? ¿Era una predicación no muy amable? Cuando la gente caminaba desde los pueblos Lo primero que le decía camada de víbora Arrepiéntase porque el reino de los cielos está cerca El hacha está puesta en la raíz En otras palabras si no cambian El Señor viene con el rastrillo a limpiarle su era O a cortarlo de raíz Oiga la gente le hubiera ahí Podría decir Ay mire Juan Usted no haga eso Se le van a ir Juan pero es que usted está como chiflis Venga venga Juan Está vestido es que con piel de camello Y mire ese pelo tan largo Juan No ayune más Que anda flaco Pedro caminó con Juan Y Pedro no se fue Pedro Escuchó a la gente Arrepentirse Pedro fue un hombre Que sabe que sirvió al profeta de Dios Y honró al profeta de Dios Pero Dios lo tenía para ese tiempo ahí Entonces Dios marca una nueva temporada para Pedro Diga nueva temporada Nueva temporada Los ojos de Dios están puestos en mí En mi nueva temporada Diga las manos de Dios están dispuestas para mí En mi nueva temporada Mira mi corazón Mira mi familia Porque de tu mano Entro a mi nueva temporada Pedro estando entre el equipo de Juan Ve al Señor estar al frente Lo ve bautizarse Empieza Jesús Se va para el ayuno 40 días Regresa en el poder del Señor Algo empieza a suceder Las multitudes Comienzan a seguir a Jesús de Nazaret Jesús dice que va Por el mar Y de pronto encuentra a dos pescadores A Simón y Andrés Y le dice Sígueme Y dice que al instante Lo siguieron Si usted fuera Juan el Bautista diría Si estuviera en la carne Si el corazón no hubiera sido tratado Si no entendiera el propósito de Dios Tenía todo Para haberse puesto bravo ¿De dónde apareció? Se me está llevando mis discípulos Se está llevando la gente Me quiere acabar con la iglesia ¿Cierto que no dijo eso? ¿Qué dijo? Yo tengo que menguar Para que Él crezca Diga conmigo Trata mi corazón Para que si yo veo mis hijos Mi esposo Mi familia Ser más usado que yo Yo tenga el corazón para menguar Y que tú crezcas en mi vida Que tú crezcas en mis hijos Él hará con tus generaciones Lo que no hizo contigo Tus generaciones están llamadas A un mover sobrenatural mayor Y yo anhelo que en mis hijos La voluntad de Dios sea hecha Pedro pasa a una nueva temporada ¿Qué implicaba la temporada de Jesús? Lo primero Jesús dijo Es necesario que el vino nuevo Se eche en odre nuevo En otras palabras Dios le dijo Pedro si no estás dispuesto A romper tu manera de pensar No puedes estar conmigo Pedro fue demandado A madurar Delante de la presencia del Señor Pedro fue llamado a reconocer La persona de Jesucristo Entonces un día dice Jesús ¿Quién dice ustedes que soy yo? ¿Y sabe qué dicen? Unos dicen que tú eres Juan el Bautista Otros dicen que tú eres un profeta ¿Y ustedes quién creen que soy yo? Dice yo creo que tú eres el hijo del Dios viviente Muy bien Pedro Eso no te lo reveló ni carne ni sangre Sino mi Padre que está en... ¿En dónde? En el cielo Un día estaba Jesús a las orillas del lago de Genesaret Y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje Entonces vio las barcas que los pescadores habían dejado en la playa Mientras lavaban las redes Una pregunta Cuando la barca está en la playa ¿Qué significa? Que ya terminó su viaje? Mientras tanto los pescadores lavaban la red Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón Y le pidió que se alejara un poco de la orilla Luego se sentó y enseñaba a la gente Cuando acabó de hablar Le dijo a Simón Lleva la barca hacia agua más profunda Y echa allí la red para pescar Versículo 5 Maestro hemos estado trabajando duro toda la noche Y no hemos pescado nada Le contestó Simón Pero como tú me mandas Echaré las redes Así lo hicieron Y recogieron una cantidad tan grande Las redes se hundían Jesús llega al lugar donde había una necesidad Cuando Pedro viene de pescar Hay gente, hay poblaciones que viven del pescado Que viven de la alimentación Del propio mar Y en Galilea es una de ellas Imagínense que venga el gran pescador Y la gente esperando ¿Por qué? Porque es su sustento Pero cuando llega ¿Sabe qué trae? Nada Muchas veces la gente espera Que tú lleves algo Y a lo mejor no tienes nada Te sientes vacío No tienes plata No tienes una palabra de aliento Quisieras decir algo Y no te fluyen las palabras No hay nada Y Jesús llega en ese momento Jesús llega en el momento Donde están lavando la red Que significa No hay nada que hacer Lo único que tenemos que hacer De recoger esto Es difícil de agarrar No hay nada que hacer De llevar aguas profundas Suéltate Te dice suéltate Tu noche de cansancio Pero cuando hay un nuevo amanecer Hay una nueva temporada Hay un nuevo tiempo Hay una nueva provisión Hay una nueva provisión Hay una nueva multiplicación Y Dios lo respalda Tenía que romper Tenía que romper el odre Y saber que Dios lo respalda Y saber que Dios está Y saber que Dios está de tu parte Una nueva temporada Me demanda caminar en C No mires tu condición No mires tu condición actual Has sido llamado Para atraer avivamiento Has sido llamado Para marcar Tus generaciones Has sido llamado Para restaurar Las hermosas De viejas generaciones De viejas generaciones De viejas generaciones Has sido llamado Para ser un reparador De la brecha Un portador De buenas nuevas Dios está de tu parte ¿Quién dice la gente Que soy yo? Y dice Tú eres el hijo de Dios Dice Y tú eres Pedro Dice que le entregaba Las llaves del reino Y dice que sobre esta roca Es decir Sobre la roca de Cristo Edificaré la iglesia En otras palabras Tú eres una piedra viva Que te voy a poner encima mío Para levantar un gran edificio Voy a dejar de que seas un endeble Y te voy a llamar a que seas un firme Diga Mi nueva temporada Me enseña a madurar Pedro peleaba con los hermanos Pedro era competitivo Pedro hoy creía Mañana no Jesús se lo ganó Jesús lo afirmó Jesús lo disipuló Y finalmente lo envió Cuando se lo gana Lo afirma ¿Y qué hace Dios? Lo trata en el carácter Si Dios utilizó a Pedro Para decirle a los hermanos Que él era el hijo de Dios ¿A quién cree que iba a utilizar el diablo Para volver a hablar lo contrario? A Pedro En otras palabras Dígale al vecino Guarda tu boca Y guarda tu corazón Dice que Pedro Fue también tratado en la madurez La palabra de Dios dice Hijo mío No tenga en poco la disciplina del Señor Porque Dios al que llama ¿Qué pasa? Disciplina Muchas veces Pedro se portó mal Y Dios le dijo Pedro Mire tal cosa Volvió otra vez Él andaba adelante Él metía la pata Él le Pero sabe una cosa Él era súper activo Era muy emotivo Sin embargo A veces peleaba con los hermanos Cuando tú entras a una nueva temporada Tienes que madurar Dejar el chisme Dejar la contienda Dejar de hacer pataletas Y en el proceso de madurez Dios primero lo exhorta Cambie No hace caso el joven Listo Azote No hace caso el joven Adivine quién entra Diga conmigo Mastigogo ¿Y sabe qué significa mastigogo? Significa Mascarlo Para escupirlo Jesús le dice Pedro Satanás te pidió Para zarandearte Pedro me imagino Ay Le va a pegar al diablo Dele duro Señor Y yo he orado Para que cuando salgas de ahí Ayúden a tus hermanos En otras palabras Si tú no cambias El que te está poniendo el ojo Sabe quién es El diablo mismo Y sabe por qué Dios lo permite Porque Dios te llamó Con un llamamiento Santo Te llamó a edificar Un edificio vivo Te llamó a edificar Una generación Dios no va a dejar Que te pierdas Si tiene que zarandearte el diablo Dios lo va a permitir Pero con tal de que madures Dejes la pataleta Y empieces a ubicarte En el propósito de Dios Se acabó el tiempo De estar dormido Se acabó el tiempo De estar peleando Se acabó el tiempo De dejarte robar la paja En la casa Por bobería Se acabó el tiempo De esperar que otro Ore por usted Ore usted mismo Por usted Ayune usted Por usted Lea la palabra Comprometa Se busque a Dios Y deje que Dios Lo trate Y quiero decirle algo En esa temporada El propio Pedro Dice la palabra Del Señor Que negó a Jesús Y le dijo Señor Yo no te voy a negar Le dice Mira Pedro Antes de que el gallo Cante Me habrás negado Tres veces Señor Si es necesario Contigo Muero Y sabe qué pasó Cuando llegaron A tomar a Jesús Preso El pobre Pedro Salió corriendo Después se fue Para donde estaba Tres veces Dijo No lo conozco Y aparte de eso Se echó maldiciones Encima Y sabe una cosa Estuvo Satanás Para sabandiarlo A punto de acabarlo A punto de matarlo A punto de acabar Con el llamamiento A punto de acabar Con el ministerio Que fue lo que hizo Para que usted Cambie en una temporada Lo que usted Tiene que hacer Es revisar la vida Y Pedro Revisó la vida Revisar el corazón Y Pedro Se arrepintió Sabe qué más Revisar la palabra Y saber que había Promesas sobre él Revisar lo que Dios Le había hablado Y recordar Que le había dicho Pero yo Oré por ti Para que tú Puedas levantar A tus hermanos Me estaba diciendo Tranquilo No va a ser fácil Pero vas a salir De esta Y sabe una cosa Dios procesa A todo el mundo No te preocupes Por el proceso El proceso Saca lo mejor De ti El proceso Quita la escoria El estorbo El proceso Y el fuego Rompe las ataduras Viejas El proceso Se hace poner los ojos Directamente en Dios Se marcó Otra nueva temporada Para Pedro Pedro vio Como los propios discípulos Se apartaron del Señor Cuando Jesús murió Y resucitó Pedro vio Como Jesús recién resucitó Preguntó por él Pero no para matarlo Sino para levantarlo Y afirmarlo Sabe que el propio Pedro Vio la restauración En su vida Y se marcó Una nueva temporada Que empieza a ser Dios Para una nueva temporada Te empieza a sacudir Te empieza a ser incómodo Te empieza a sentir Que ya la oración Que estás haciendo No es igual El ayuno Que estás haciendo No es igual El fruto que estás llevando No es el mismo Te empieza a despertar Más temprano Para que ores Te empieza a llevar A caminar en fe Te empieza a ver Nuevas oportunidades Te empieza a ir A dar ideas creativas Te empieza a rodear Con gente que te empuja Que te lleva a otro nivel Que te saca de la pasividad Y empieza a traspasarte A un nuevo territorio A una nueva temporada Los amigos Que no caminaron contigo Dile adiós Porque se quedaron atrás Dios trae águilas Dios trae gente De reino Dios trae gente Para llevarte A un nuevo nivel Y así pasó con Pedro Una más que Pedro Recibió Fue el Espíritu de Dios A través de Jesús Su vida empezó a ser Totalmente restaurada Y afirmada Pero usted mira Una línea que hay en el Pedro Uno fue el Pedro Con Juan el Bautista Otro fue el Pedro Que vino en entrenamiento Con Jesús Que empezó a sanar Que empezó a liberar Que empezó a romper El odre Y dijo Dios Me metió en este asunto Aquí me quedo Y aquí voy a permanecer Aquí voy a dar fruto Entonces el Señor le decía Vayan hacia esa aldea Porque yo voy a ir Vayan a ganar las almas Vayan a evangelizar Y hubo cierto nivel De evangelismo Cierto nivel de unción Cuando usted recién Se convierte Hay una primera unción Que es sacerdotal Cuando usted es llamado Al ministerio Hay una segunda unción Que le da un empoderamiento mayor Pero cuando ya es enviado Evangelizado Afirmado Disipulado Cuando ya es enviado En el enviado Usted tiene sabe que Empezar a subir A un nivel mayor De unción A un nivel mayor De revelación A un nivel mayor De madurez A un nivel mayor De compromiso No necesita rogarle Dios para que venga A la iglesia Usted es el primero Que sabe Porque sabe Que se comprometió Sabe una cosa Usted es el primero Que habla Porque sabe Para que Dios Le dio los dones Entonces Pedro Entra a una nueva temporada Temporada Del evangelismo explosivo Temporada Donde el propio Pedro Se para solo Ya no estaba Jesús Ya Jesús había muerto Ya Jesús había resucitado Y el Pedro Se para y habla Y cinco mil Sabe que Son enseguida Transformados Antes de que Pedro Saliera afuera Necesitó tener Un encuentro Con el Espíritu Santo El Espíritu de Dios Marca una nueva temporada Para ti No tendrás Temporada De avivamiento No tendrás Temporada Del mover de la gloria Si no entras A buscar su presencia Si no entras A depender Del Espíritu de Dios Porque la guerra Será mayor Pero la victoria Será por el Espíritu de Dios Y el Señor le dijo No salgan a hacer la obra Hasta que venga El Espíritu de Dios Con poder Y Pedro estaba ese día El Espíritu de Dios Vino con poder Sobre la vida de Pedro Y empezó a hablar En otras lenguas Orraba Que en Deremes Yerere de Seya Fue tocado Sabe que 120 personas Llevaban 50 días De ayuno De oración Continua En la noche En la mañana Un clamor Individual Traerá Respuestas Individuales Pero un clamor Una hambre Una sed colectiva Traerá Un avivamiento Colectivo Traerá Un mover De la gloria Colectivo Pedro Pedro se metió Con el grupo Pero personalmente Decidió Necesito Del Espíritu Santo Necesito De su presencia Y transformado Por el Espíritu Santo Pedro se levanta Y habla Ya no iba a ganarse Uno La nueva temporada Marcó los cientos Y marcó los miles La nueva temporada Marcó Pasión Por su presencia La nueva temporada Marcó Un mover Sobreme Natural La nueva temporada La tercera temporada En una unción De oro A las naciones En una unción De oro A pueblos Lenguas Y naciones Marcaba una Dimensión De la gloria De Dios Mayor Yo no sé Usted En que quiere quedarse Si quiere En la época De Juan el Bautista Si quiere En el entrenamiento O si está Dispuesto A pasar A la expansión Y la conquista Porque Jesús Vuelve pronto Y le quiero decir Algo Tanto se impregnó El del Espíritu Santo Tanto amaba El Espíritu Santo Tanto entendió Su nueva temporada Que sabe Que sucedió La presencia Del Señor Impregnaba La ropa De Pedro Por eso Cuando pasaba La sombra De Pedro Sanaba Ese Espíritu De Dios Está aquí Ese Espíritu De Dios Está aquí Ese Espíritu De Dios Te va a llenar Solo si tienes hambre Solo si quieres Esa nueva temporada Sabe una cosa Un día dijo Toro no tengo Plata no tengo Pero de lo que tengo Te doy Se sano Ese mismo Pedro Miedoso Sabe lo que hizo En la temporada Sobrenatural En la temporada De la gloria Se murió Dorcas Y se paró Y le dijo Vive Y esta mujer Y esta mujer Se levantó Y resucitó Quiero decirte La unción De resurrección Está esperando A los que quieren Caminar En una temporada Sobrenatural A los que dice Trata mi corazón Madúrame Porque necesito Porque necesito Tener un corazón De pater Un corazón De llevar la palabra A las naciones Al de la calle Al necesitado No voy a edificar Para mí Es edificar Para el reino Es edificar Para Cristo Es ser piedra Viva ¿Cuántos de ustedes Recuerdan Que Moisés Subió al monte Y el Señor Tomó una piedra Tomó una piedra Del cielo Y la escribió Por delante Y por detrás Y esa piedra Se rompió La estalló Porque la gente Estaba pecando Y tuvo Moisés Que volver a subir Y dice que el Señor Le dijo Suba una piedra Tú Moisés Y Moisés Tuvo que subir una piedra Ya no era del cielo Ya era una copia Y sabe una cosa Jesús dijo Y tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Y quiero decirte algo Cuando Jesús dijo Sobre esta roca Sobre Él Cuando Él lo azotaron Le escribieron Por delante Y lo azotaron Por detrás La piedra viva Fue escrita Por delante Y por detrás La gente Solamente vio Unas copias Pero cuando vieron A Jesús Vieron la piedra Que bajó del cielo Escrita por la mano Del Señor Ahorita Pedro En la nueva temporada El propio Pedro Dice en primera de Pedro Porque somos piedra viva En otra palabra La revelación de Jesús Vino Enterita La completa Y dice la palabra Y dice la palabra de Dios Que un día Pedro Ya estaba anciano Y un día Pedro Estaba en la casa Cuando de pronto Alguien llegó Pedro Y dice que Él se asoma Y dice Quien me necesita Y cuando de pronto Ve Una cantidad De gente Si soy yo Que necesita Y de pronto Y de pronto Entra un soldado Romano Y le dice Hemos venido A llevarte Porque tienes Que morir Por predicar A ese Jesús Y Él le dice Claro señores Solo esperen un momento Y dice que se va Y toma algo Y sale con ellos Y todos Y todos lo siguen Y de pronto Llega el lugar Y ve la cruz Donde iba a ser crucificado Y dice Mire señores Yo quiero pedirles Un favor Antes de que me maten Les quiero decir algo Me dejan hablar Y dice Si Y dice que Pedro Se sentó Y dice Yo les quiero decir algo Dice Un día Yo estaba trabajando Y pescando Cuando Él se acercó Yo no tenía fuerzas Dice Y Él se acercó Y entró a mi barca Y yo nunca había visto Tantos peces Toda la noche había pasado Y cuando Él saca la red Eran tantos Que yo no podía creer Y me entró Un temor En el corazón Y yo tuve que caer Y decirle Vete de mí Señor Porque soy pecador Y cuando yo lo miré Y vi su cara de amor Me dice No temas Porque hoy Te haré pescador De hombres Dice Y Él transformó Mi vida Ay yo me acuerdo Ese día que me llamó Yo pensé Que era un espanto Dice Pedro Y yo le digo Señor si eres tú Dime que vaya Y yo caminé Yo me atreví Yo quería ir A donde Él Y de pronto Tuve fe Tuve duda Y me hundí Pero ahí Él estaba para levantarme Él estaba para levantarme Y me dijo Y me dijo Que pasó con tu fe Pedro Y dice Señor policía Él un día Me llevó a ese monte Y cuando yo estaba En ese monte Yo escuché La voz Que dijo Este es mi hijo Amado A Él escúchelo Pero yo estaba Tan impresionado Dice De ver a Moisés De ver al propio Elías Que yo le dije Quédense Ni duerman Con nosotros Y cuando volteé A mirar Su rostro Su ropa Resplandecía Y quise ver Y ya se había ido Me pasaba Que me distraía Y me perdí Ese momento Y le dice Yo quiero decirles algo Aún recuerdo Ese día Aún recuerdo Ese día Que Él me dijo Pedro Ven y horas Conmigo Yo había pasado Horas con Él Señor policía Y cuando me llamó Todos nos dormimos Pero Él seguía Y Él oraba Su amor Era tan grande Yo hubiera querido Estar con Él Pero el sueño Me vencía Como hubiera querido No vencerme En el sueño Y como hubiera querido Hablar con Él Y sabe una cosa Yo vi cuando Esos hombres vinieron Y me dio rabia Y saqué una espada Y vine y le corté A Malco Su oreja Porque no era digno De estar al lado De mi Señor Y yo vi cuando Él me regañó Y le pegó Su oreja Y me dice No hagas censo Pedro Porque el que hierro Mata Hierro muere No ves Y yo decía Pero como puedo Ver su amor Y sabe una cosa Yo lo herí Porque ese hombre No merecía Pero el que no merecía Era yo Yo lo negué A mí me dijeron Tú estuviste con Él Y yo dije No lo conozco Y dice Señor policía Aún recuerdo Esa noche Aún recuerdo Esa noche Dice Que Él estaba ahí Estaba preso Y cuando yo volví a decir Que no lo conocía Gallo Gallo cantó Y sabe una cosa Mi corazón Desvaneció Tres veces dije No lo conozco Tres veces dije No sé quién es Yo no estuve ahí Y dice Y dice Yo lo vi morir Lo vi ser clamado Lo vi con sus espinas Casi no podía respirar Esforzaba para levantarse Y de lejos Yo lo veía Y lloré Y lloré Y lloré Tanto Dice Cuando de pronto Al tercer día Yo corrí a ese lugar Yo corrí porque El Señor Tenía que saber Y Él se murió Y no me alcanzó A escuchar Que yo me arrepentí Él tenía que saber Que yo le iba a decir Perdóname Perdóname Por haberte negado Porque Él me vio Cuando yo lo negué Por tercera vez Él vio a mi rostro Y su rostro Era amor Y yo no pude Y yo tenía que ir A esa tumba Y decirle Por favor Perdóname Pero Él ya no estaba ahí Y dice Y de pronto Supe que Él resucitó Y preguntó por mí Y sabe una cosa Recién resucitado Me preparó Una comida Me mostró Sus manos Y ese día Me dijo Pedro ¿Me amas? Y yo le dije Señor Tú sabes Que yo te quiero Y Él volvió A preguntarme Pedro ¿Me amas? Señor Tú sabes Que yo te quiero Apacienta Mis ovejas Por tercera vez Por tercera vez Me volvió A preguntar Pedro ¿Me amas? Entonces Yo me puse Muy triste Yo lo negué Tres veces Pero Él me preguntó Tres veces Si lo amaba Y yo le dije Señor Yo no No sabía Responderle Le dije Tú lo sabes Todo Señor Dice Ya soy un anciano He visto Su amor He visto Su fidelidad Me sacó De un pueblo Pequeño De una familia Imperfecta He visto Su fidelidad Señores Pueden matarme Si quieren Pero yo no soy Digna de morir Le dijo Pedro Como murió Señor Si ustedes Quieren matarme Pero hoy Quiero decirlo Lo que yo hace Muchos años No pude decir Hoy puedo Pararme Y decirle Jesús Nazareno Te amo Te amo Gracias Por perdonarme Gracias Por restaurarme Gracias Por dejarme Servirte Hoy soy Un anciano Y si quieren Máteme Pero quiero Decirle Que lo amo Y quiero decirle No merezco Morir Como él murió Y dice Que Pedro Fue enterrado Crucificado Con la cabeza Para abajo Te amas Apacienta Mis ovejas Hay una nueva Temporada Que tengo Para ti Te dice El Señor Hay una nueva Temporada Que tengo Para ti Hay una nueva Temporada Y quiero Decirte Porque él Permitió Que Pedro Fuera tratado Porque era una Persona De gran valor Para el Señor A lo mejor Tú has sido Tratado En este tiempo A lo mejor No ha sido fácil Pero era necesario Que pasaras por ahí Yo sé que te dolió La traición Yo sé que te dolió Pero Dios Necesita tu corazón Maduro Dios necesita Tu corazón Firme Él no está Esta mañana Para acusarte A lo mejor Tú no lo has Negado Como Pedro Si lo hiciste Negándolo Ante tu Empresa Ante alguien Hoy dile Dios Perdóname Jesús Te amo ¿Qué pudieras Decir a lo largo De estos días ¿Qué pudieras decir a lo largo de estos días? ¿Qué dices? Imp stubborn